Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios, pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella en la que vuelvas. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios, y aunque no se relojó toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición, oh Dios. Música Padre soy nuestro que estás en los cielos, y ame si no está bien la vida que llevo, no dejes nunca de brillar, porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal, y cuando nos trae cada día, la voz de hoy, que es sin duda mi Dios. Música